Ella, ajá, Alex Cárcola, definitivamente ha tenido una de las mejores trayectorias musicales en este género, Cárcola. Me encanta salir de noche, yo no le temo a la oscuridad, oscuridad, oscuridad. Amigos, hoy en la noche, aunque me rodee tanta maldad, maldad, maldad. Soy una gárgola, de noche salimos pa' deshacer, mujeres, discoteca, bailoteo, maldad. Las mujeres se dejan envolver, el reggaeton de moda competido en esta gárgola. De noche salimos pa' deshacer, mujeres, discoteca, bailoteo, maldad. Las mujeres se dejan envolver, el reggaeton de moda competido en esta gárgola. Es que la noche está buena, y más buena están las nenas que escuquean por la disco sola solicitando y suelte a... Cuando se mueven por el reggaeton, si le da compadre, me prende candela. Ella busca activarse, sin pensarlo, soltarse. Llama fuerte la atención pa' ver quién la complace. Le gustan los diamantes, el flow de gang, el curioso a por sí sola, ancho, interesante. Soy una gárgola. De noche salimos pa' deshacer, mujeres, discoteca, bailoteo, maldad. Las mujeres se dejan envolver, el reggaeton de moda competido en esta gárgola. De noche salimos pa' deshacer, mujeres, discoteca, bailoteo, maldad. Las mujeres se dejan envolver, el reggaeton de moda competido en esta gárgola. Y lo que veo no lo creo, ella rompe bien la cintura y me junteo, se da cuenta. Y me sigue el maquineo, le bateo, la bateo, llevando la de paseo. Otra gatita, gárgola, no se me quente que amanezca, me la pego, lo pego con él. Porque soy una gárgola, me mantengo en locura, seguro que ya voy en el puesto en mi bebé. A ella se ve que le gusta la presión y se activa cuando canto mi canción. Ella quiere vivir, cuando lo quiere. Y si te gusta como canto reggaeton, no perdamos un poco, gúsame si quieres acción. Ella quiere vivir, cuando lo quiere. A ella le gusta que le den, atrevido y malicioso, maldemente bailando. Si ella quiere que le den, si se me pega, yo me la pego y la se pico peleando. A ella le gusta que le den, atrevido y malicioso, maldemente bailando. Si ella quiere que le den, si se me pega, yo me la pego y la se pico peleando. Dexter, DJ John. Sigue moviendo en mi toa, creando tu cuerpo a su dragito. Si ella quiere que le den, atrevido y maldemente bailando. A ella le den, atrevido y maldemente bailando. Y si te gusta como canto reggaeton, no perdamos tiempo, avísame si quieres acción. Si ella quiere, cuando lo quiere. Y cuando le canta el balleteo, ella se activa con las pilas a cualquiera de tu vida. Su movimiento respira. Y si te gusta el balleteo, entonces dale a tapar o sin que nadie le pida. Con cinta adhesiva, quédate a mi cuerpo adhesiva. Una asesina, esa niña tiene fría. Vamos al barranos como pato, mantequilla, chiquilla. Con cinta adhesiva, quédate en los colos con las rodillas. Yo cuando me palo, como si no es mi bandilla. Ella se ve, a quien le gusta la presión. No se activa cuando escucha mi canción. Ella quiere. Cuando lo quiere. Y si te gusta como canto reggaeton, no perdamos tiempo, avísame si quieres acción. Ella cree que es mi canción, cuando lo quiere. Ella, definitivamente y sin duda, volviendo a marcar otro nivel en la música. La Galgola.